Este tipo de intervenciones hoy, en todos estos lugares que ustedes estuvieron viendo acá, centros de excelencia, se realizan con las mismas posibilidades para el paciente, con los mismos resultados demostrados estadísticamente y por la misma calidad profesional. Porque incluso le digo más, casi todos estos profesionales que ustedes ven acá y sus equipos están en permanente interacción, articulación, consulta con los mejores centros del mundo y realizan exactamente la misma técnica. Y es importante que la población en general conozca esto, porque cuando se le pide una colaboración, poder saber discernir y decidir, preguntándose si en mi país se hace exactamente igual y con las mismas posibilidades, por qué estar financiando este tipo de intervenciones en otros países, cuando a veces salen hasta 20 veces más. El trasplante de médula ósea consiste en reemplazar las células progenitoras hematopoyéticas que están alteradas por células hematopoyéticas sanas. Las indicaciones del trasplante son muy amplias y las alteraciones pueden estar en diferentes grupos. Puede haber trastornos inmunológicos, trastornos oncológicos como las leucemias, trastornos que tienen que ver con las hemoglobinopatías como la talasemia. Hay diferentes patologías, hay errores congénitos del metabolismo que también requieren el reemplazo de las células progenitoras hematopoyéticas. Así que las indicaciones son sumamente amplias en este aspecto. Para ser donante, lo que uno tiene que ser es estar sano, vivo, por supuesto, tener entre 18 y 55 años y comunicarse con el INCUCAI. Esos son los donantes que pueden ofrecer sus células progenitoras hematopoyéticas como donantes no relacionados. Lo mejor es lograr encontrar un donante dentro de la familia, pero la posibilidad de tener un donante familiar es de alrededor de un 25%. O sea que ustedes ven que hay un gran margen de la población que se queda sin tener este donante familiar. Y a partir de allí, cuando no tenemos un donante dentro de la familia, recurrimos a un donante no relacionado. A través del INCUCAI estemos representados como donantes porque tenemos multiplicidad étnica dentro de la Argentina. Entonces a veces nos resulta bastante complicado conseguir un donante en el exterior. Si nosotros estuviésemos representados por muchos argentinos sería mucho más fácil. La verdad que los riesgos, tanto de la extracción de médula ósea en quirófano como de la extracción de progenitores de la sangre con separadores celulares están asociados a muy bajos riesgos y no hay pérdida de ningún órgano porque la médula ósea se recupera y se regenera constantemente y en ese sentido no es más que una donación de sangre. Muchos médicos incluso y muchos familiares piensan que los únicos donantes que existen son los 70.000 del registro argentino y no es así. Nuestro registro desde su creación, exacto, integra una red internacional que se llama BMDW, Bon Marrow Donor Worldwide, y que comprende en la actualidad más de 25 millones de donantes y unidades de sangre de cordón umbilical y placenta. Es decir, cuando nosotros buscamos un donante no emparentado, no solo buscamos en Argentina, sino buscamos en toda esta red de más de 25 millones de donantes, no son los 70.000 donantes argentinos, son los 25 millones de donantes mundiales, de los cuales 70.000 son argentinos. Desde la creación del registro, quizá esto no se haya registrado en la mentalidad de las personas, pero teóricamente no existían más estas colectas millonarias de dinero para ir al exterior a trasplantarse. Lo que se fomentó o produjo la creación del registro es que el argentino se trasplanta en Argentina, lo que viajan son las células para trasplante, tanto desde el exterior para Argentina, para un paciente argentino, así como de donantes argentinos para pacientes del exterior. Hemos enviado células a España, a Hungría, a Uruguay, a Austria y creo, no me acuerdo qué otro país, a Italia. Y es una suerte de viaje de células, no ya de viaje de donantes ni de pacientes.